¡Bienvenidos a una Noches de Leyenda! La historia que vamos a contar la noche de hoy es la de El Carretón de la Muerte. El Carretón de la Muerte es un vehículo tirado por caballos negros con ojos como llamas encendidas. Cuando el reloj marca a las 12, la hora de las ánimas, se escucha por las calles el pasar de ruedas de madera como si fuera un coche antiguo. Hay quienes aseguran que escuchan el relinchar de los caballos. Este es el encargado de llevarse a los moribundos de sus casas y trasladarlos hacia el otro mundo. Algunos curiosos salen a ver, pero sus ojos no pueden ver nada. Solamente sienten un aire en la cabeza, pero nada en la calle. Pero se debe de tener cuidado. No vaya a ser que te vuelvas un pasajero del Carretón de la Muerte. Un día, en la calle cerca del Santuario de Guadalupe, cerca de la primera avenida de la zona 1, a una cuadra del Hospital General San Juan de Dios, había una casa donde vivía una familia muy adinerada. Ambos padres trabajaban y tenía un hijo que lo cuidaba a su abuelita. Él creció con los cuentos de espantos y aparecidos, pero nunca los creyó. Cuando era un muchacho ya joven, su abuelita cae en cama con fuertes fiebres. Y ella le decía, uno de estos días me vendrá a traer el Carretón de la Muerte. Él le contestaba incrédulo que nunca pasaría lo que ella decía y que solo eran cuentos para espantar a los niños. Unas noches después, Jorge se encontraba estudiando para sus exámenes de la universidad. En su cuarto quedaba una ventana a la calle. Cuando de repente empieza a indicar las 12 de la noche, la hora de las ánimas. Con nostalgia recordaba los relatos de su abuelita, cuando de pronto empieza a escuchar los cascos de los caballos y las ruedas de madera en la calle. Incrédulamente, él piensa, es un chatarrero. Pero estaba muy equivocado. Cuando para su sorpresa, el ruido se detiene en su casa. Desde su ventana ve la silueta de una carreta. En ese momento, escucha gritar a su mamá. ¡Se nos ha ido! ¡Se nos ha ido! La abuelita de Jorge se la había llevado el carretón de la muerte. Y esto fue una noche de leyenda.